Llevó a cabo la extradición activa desde Estados Unidos de Norteamérica hacia nuestro territorio nacional. Esta extradición fue llevada a cabo al señor ciudadano de nombres John Darwin León Eras. Esta persona es requerida por la unidad multicompetente del cantón de la provincia de Cañar. Por el presunto delito de asesinato, posee una notificación roja en el 14 de octubre del 2014 en el sector de Jerusalén, Cantón Delec, provincia de Cañar. ¿Quiénes habrían sido las víctimas? Son dos personas que fueron las víctimas. Se presume que fue en complicidad con otra persona. ¿Antecedentes penales de este señor? No posee, es únicamente por el único delito del presunto asesinato que el día de hoy se llevó a cabo la extradición activa desde Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo es que? ¿Cuántos años se le tiene? Esta persona fue detenida. Recordemos que el hecho suscitado aquí en nuestro país fue el 14 de octubre del 2014 y esta persona fue detenida en Estados Unidos en el 2022, exactamente hace dos años. ¿Cuántos años tiene? En la actualidad él tiene 40 años. ¿Por qué las mató? No, esos pormenores están dentro de la investigación. ¿Pero él tenía algún tipo de parentesco con las víctimas? Sí, tiene un tipo de parentesco, es una de las víctimas, es primo. ¿De dónde es el señor? Es de la provincia de Callar. ¿Pero era ciudadano americano? Correcto. En el 2000, hace 20 años su papá le solicitó, le hizo su invitación y él era residente ecuatoriano. Vino a pasar unas vacaciones aquí y se presume que hubo este presunto delito de asesinato. Él ingresó en el 2014 mismo nuevamente a Estados Unidos y en el 2020 fue detenido por la investigación que tenía abierta en nuestro país. ¿Asesinato qué les hizo? Los pormenores se encuentran detallados dentro de la investigación. ¿Ahora qué prosigue? Ahora está a órdenes de la autoridad competente, como ya les había manifestado, es requerido por la unidad multicompetente del Cantón Dele y será juzgado de acuerdo a nuestra normativa legal que nos reje en nuestro país. ¿El qué sí en Estados Unidos? ¿En qué trabajaba? Tenía su empleador. ¿O sea, él era empresario? ¿Tenía alguna tienda? ¿O él era empleado? Empleado. ¿Él era empleado en alguna tienda? ¿Cómo lo encontraron? Estas coordinaciones se realizó de manera internacionalmente con el Departamento de Investigación de Seguridad. Sí es importante también que para nosotros realizar la extradición activa se reúnen algunos requisitos y esto se hace en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Corte Nacional de Justicia. ¿En qué actividades desempeñaban? No tenemos clara la investigación, pero tiene su ciudadanía americana. El objetivo es que esto no quede en la impunidad, ¿no? Correcto, correcto. Esta persona, el día de ayer que ingresó a nuestro país, pues será juzgado de acuerdo a la normativa que nos reje. Listo, muchas gracias. Unas panitas de paz.